Este video te voy a enseñar un truco para que consiga diamante gratis Y al mismo tiempo pueda obtener todos los emotes que tu quieres Vale, el emote de flexión, el emote de la pechada o de la larga rija Si crack, es para que consiga diamante gratis Es muy fácil, puedes obtener tu diamante hoy, mañana o pasado mañana Tienes 6 días para que consiga todos los diamantes que tu quieras Esta es una nueva aplicación, la cual pues me ha ido bastante bien Ya puedo cambiar, miren la cantidad de diamante que tengo 2000 y pico, pero aparte miren toda la ropa que me he comprado con esta aplicación O sea que todos los eventos que vienen, tu vas a poder ganar diamantes Y vas a poder comprarte todo lo que quieres Y también te van a sobrar diamantes para que lo tengas en tu cuenta Para que siempre tenga todos los pases elite y todo Es importante que preste mucha atención al book o al truco, vale Solamente es descargar una aplicación y buscar tu ID Vas a buscar tu ID de Free Fire, vale Y vas a descargar esta aplicación que vas a ver a continuación Ojo chicos, si no la descargas es imposible que te puedan ganar O sea, conseguir diamante legalmente Si quiere que te enseñe algún book, algún truco que funcione de una vez Pues es lamentable porque realmente no funciona Chicos, ya han parchado la mayoría de los book Yo estoy trabajando con eso para buscarle más truco Pero esta aplicación es la que estoy usando La que siempre me da los diamanticos que ustedes ven que están aquí Y por la verdad puedes juntar hasta 10,000 diamantes En un mes, 5,000, 10,000 Dependiendo como tú lo hagas Vamos a enseñártela de una vez Me imagino que tú no tienes diamantes para conseguir este mote Vale, entonces en el día de hoy te voy a estar dando una forma fácil Para que consiga esos diamantes que tanto te hacen falta Ya que sin diamantes es imposible poder conseguir este emote La forma más fácil que vas a poder obtener diamantes Fácil y rápido es esta que te voy a dar Vale, primeramente vamos a ver El evento está desde hoy hasta el día 29 Miren acá chicos Premio del evento de hoy al día 29 de noviembre Y hoy apenas estamos a 23 Eso significa que faltan 6 días para que tú puedas conseguir este evento O si no vas a tener que esperar hasta la próxima Pero no te preocupes porque ya llegaste a este video Lo primero que vas a hacer es lo siguiente Si quieres, lo primero que tenemos que tener es diamantes Porque si no tienes diamantes ¿Cómo se van a conseguir estos emotes? Te voy a estar dando un truco o una forma No un truco sino todo como todas las personas que tú ves por ahí Que tienen este emote, tus amigos, todos Consiguen esto y consiguen diamante gratis Es a través de esta forma Es a través de una aplicación que está usando Vale, una nueva aplicación Que ha llegado para cambiarle la vida a todos ustedes Entonces miren la cantidad de diamantes que podemos obtener ¿Cómo funciona esto crack? Es muy fácil Ya tenemos 2300 diamantes Quiero decirle que por compartir este video Dejar un like y un comentario Y suscribirte a este canal con la campanita ativada Voy a estar sorteando una recarga de 1000 diamantes Para que le gires aquí 1000 diamantes que me cuestan 5 dólares, 10 dólares Así es que si quieres participar Deja tu like, comparte este video Y sígueme en mi cuenta de Instagram Para recomendar esta aplicación Es una aplicación que vas a usar Ya que te tienes 6 días Para poder ganar muchísimos diamantes Y esta es una de las aplicaciones que yo uso Por eso te la recomiendo La están usando la mayoría de youtubers Así es que mira Te vas a entrar a donde tú descargas las aplicaciones Y el truco está en esta aplicación Esta aplicación paga de una vez Se llama Curren La vamos a abrir Es una aplicación moradita Esta que está aquí Y automáticamente esta aplicación Te va a estar dando La oportunidad de ganar diamantes Para Frefire Pero como se canjean estos diamantes Primeramente tiene que descargar la aplicación Escuchar música, mucha música Y si no quiere escuchar música Porque no quiere perder mucho tiempo Entonces vas a ir a donde dice AR Aquí vas a completar estas misiones Que son muy poquita Inmediatamente complete estas misiones Ya vas a tener para recargarte mil diamantes Los puntos que te ganes Te lo van a estar reflejando aquí En mi caso ya yo tengo 37 mil puntos Que me lo he ganado muy fácil Solamente llenando misiones Con estos puntos me puedo canjear la recarga De mil diamantes Dos mil diamantes Y hasta tres mil diamantes Lo puede canjear inmediatamente Utilizando tu ID de Frefire Si quieres que descargar esta aplicación Voy a estar dejando el link Para que lo copies La descargue y la use En menos de tres días Ya vas a tener hasta cinco mil diamantes En tu cuenta Obviamente si quieres diamantes rápido Puedes empezar ahora mismo Para que el día de hoy Por lo menos Empieces a dar tu primero giro Que te van a regalar 500 diamantes Solamente por descargar esta aplicación Recuerda que debes de tener tu ID correctamente Para que no le envíe los diamantes A otra persona Así es que primero copia tu ID Descarga esta aplicación Que te la voy a estar dejando En la descripción del video Y en el comentario fijado Para que recargue diamantes La aplicación se llama Curren Y está disponible en la Google Play Y en la Play Store Así es que es la única forma Más fácil y legal Sin que te baneen la cuenta Para que tú puedas ganar diamantes gratis ¡Gracias!